raíz cúbica de la raíz cúbica de 512, así que como hay una raíz dentro de otra raíz, colocamos una sola y multiplicamos acá los índices 3 por 3, 9 por acá viene 512, ahora busquemos 9 números iguales que multiplicados de 512, a ver como termina acá en cifra par, probemos con un número par por ejemplo con el 2, a ver si lo multiplicamos 9 veces a ese 2, ¿qué número resultará? ¿resultará el 512 o no? a ver cuántos hay, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 a ver si multiplicamos esto, hasta acá 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, hasta acá también 16, 16 por 16, 256 y por 2, 512 salió y eso probando con el 2 acá, por eso 2 es el resultado y listo